y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de retro análisis técnico y el día de hoy estoy aquí nuevamente para hablarles de una grandísima saga una saga que se renovó y nos trajo una nueva trilogía y no es otra que tomb raider ya que la gente de crystal dynamic nos trajo una trilogía de videojuegos que si bien peca de algunas cosillas en su historia creo que en líneas generales su gameplay y puesta técnica son impecables empezaremos como es lógico por tomb raider de 2013 un juego que fue lanzado para playstation 3 xbox 360 y pc y en el caso que nos ocupa estaré testeando la versión de pc a la máxima calidad el juego pues inicia con una cinemática en vídeo nada del otro mundo hasta que por fin tenemos la entrada del motor gráfico y donde los pocos minutos pues nos coloca en situación e iniciamos lo que es el gameplay como tal luego de sortear algunos digamos acertijo algunos postles llegamos a una secuencia de actriz de acción que ya nos va dejando entre ver por dónde va el juego no un juego mucho más grande un juego mucho más cinemático un nuevo mucho más hollywood en se y así llegamos y seguimos hasta que llegamos a lo que sería el primer punto de control no este punto donde están las fogatas que nos permiten movernos y hacer el viaje rápido y donde vamos a poder cambiar algunos puntos por acciones y digamos algunos elementos rpg no pero bueno más allá de hablar del gameplay de un juego que creo que fue realmente muy bueno en su momento lo disfruté enormemente que evidentemente tuvo muchas comparaciones con un charted en aquel momento porque bueno efectivamente pues bebía mucho de un charted pero también hay que reconocer que inicialmente un charted bebió mucho de los tom raider originales así que bueno digamos que se retroalimentan entre sí pero habiendo dicho esto hay que decir que una de las cosas que podemos notar de entrada en el aspecto técnico del juego es que a pesar de ser un juego de la época de playstation 3 crystal dynamics explotó todas las capacidades de los pc del momento y no se conformó con hacer un simple por no 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 el juego cuenta con unas texturas muy detalladas sombras de gran calidad y animaciones realmente muy buenas iluminación dinámica sombreado dinámico y realmente incluso cambios de horario en las diferentes zonas del juego hay que decir que algunos puntos del juego son particularmente hermosos y esto también se ve en la intro esencialmente donde nos muestran esta vista no como para que te vayas dando cuenta de la gran aventura que te viene y de lo épico que va a ser sin embargo hay que decir que siendo un juego de la época de playstation 3 y xbox 360 pues el juego presenta algunas de las limitaciones y algunas de las características típicas de los juegos de esa época por ejemplo las texturas creo que no tienen propiedades físicas es decir las mismas no son pvr no están basadas en físicas y por lo tanto no reaccionan a la luz como lo hacen las texturas actualmente pues algunas absorben la luz otra rebotan otro tienen digamos en reflejos no entonces creo que en este juego eso todavía no estaba no existía en la época de vos tres y si existía estaba en sus inicios y es que podemos ver por ejemplo claramente en las diferentes tomas que hemos visto de los acercamientos y el juego normal donde el lara pues muchas veces la piel parece brillar más de lo normal no me recuerda un poco aquí el software que ese tipo de juegos donde pues como que había un sobre brillo y la piel se sentía un poco más plástica no no daba esa sensación de piel real ya que tampoco tiene subsurface scattering que es esa opción donde la luz entra un poco en la piel la penetra un poco y luego rebota generando este efecto de luz interno pues que todos seguramente conocemos cuando lo hemos visto no también hay que decir que la iluminación a pesar de lo buena que es para la época pues hoy en día la vemos bastante limitada ya que muchas fuentes de luz son falsas muchas otras fuentes o cosas que deberían generar luz no generan ningún tipo de luz algunas cosas no castellan sombras es decir que tú la ilumina pero aunque la está iluminando con una antorcha realmente ésta no genera ningún tipo de sombreado no también pues la oclusión ambiental no es la mejora a pesar de que el juego efectivamente tiene ese sea o implementado pues yo particularmente no lo veo tremendamente efectivo y también hay que decir que muchos elementos sobre todo distantes pero también los árboles están creados con elementos 2d es decir son planos interpuestos o planos alejados para que dé una sensación de profundidad más allá no que realmente pero realmente no está como ese esa profundidad real de lo que es una geometría y aunque con esto no intento desmeritar ni por un segundo la calidad de este juego en las diferentes tomas que les he ido mostrando de las vistas de los elementos y de la texturización podemos ver que realmente es un juego que se ve muy pero que muy bien me hubiera gustado hacerle una comparativa con la versión de playstation 3 pero en el emulador pues no corre perfecto y entonces no quería hacer una demostración equivocada y en su versión de playstation 3 lamentablemente no puedo grabar porque bueno playstation tiene una protección que necesitaría un aparato especial para poderla quitar para poder grabar cosas que no tengo entonces pues no les puedo mostrar pero si ustedes hacen una comparación buscando algún gameplay en youtube se darán cuenta que la versión de pc realmente está bastante mejora cosas de agradecer a la gente cristal dinámica como digo muchos aquellos casos la situación era al contrario el pc se relegaba mucho los portes eran bastante malos en muchas ocasiones pero éste no recuerda que este juego salió y necesita un pepinaco de pc si lo querías mover con todo porque es que de verdad se ve muy bien hoy en día no va a tener ningún inconveniente la verdad que lo vas a poder mover más de 60 frames con básicamente cualquier pc de los últimos ocho años ocho nueve años sin ningún tipo de problema recordemos que este juego sale en 2013 por lo tanto ya tiene 11 años pero a pesar de todo lo que le he dicho y de ser un juego que nace en la época de xbox 360 playstation 3 sigue siendo un juego que desde mi punto de vista se ve enormemente bien han visto como alguna de las fuentes de luz sobre todo la antorcha aunque no genera sombra en muchas de los apartados si interactúa con algunos de los elementos como puede ser el agua como puede ser los terrenos más adyacentes aunque claro esto es más como con una especie de foco que cambia pero bueno estos son trucos que se usaban en la época y la verdad es que a día de hoy todavía se ve bastante bien y me atrevería a decir de al menos desde mi punto de vista que este tomb raider se ve mejor que el primer uncharted y bueno es obvio y lógico porque bueno también fueron juegos que salieron en épocas distintas pero creo que desde el punto de vista gráfico se mantiene bastante mejor el tomb raider que el primer uncharted sin embargo ambos juegos están bastante bien solo que creo que la iluminación de uncharted es un poco más plana y esto pues hace que el juego quizás no haya envejecido también claro por supuesto como siempre digo esto estas críticas que les puedo hacer los juegos son hechas desde el punto de vista que lo estamos haciendo como un retroanálisis es decir viéndolo hacia atrás es muy fácil ahora ver todas las cosas que no han mejorado pero un poco esa es la idea de todas formas de estos retroanálisis es un poco ver esos juegos antiguos no como eran que falló o qué limitaciones tenían en su época y como han envejecido yo particularmente creo que el juego ha envejecido relativamente bien aunque hay zonas que si efectivamente la iluminación se ve bastante plana entonces pues como que genera un ambiente un poco molesto si se quiere no es un poco como cuando veíamos ciertos efectos especiales de los años 1990 de inicio de los 90 y entonces estos efectos especiales en ese momento lo veíamos muy realistas pero hoy cuando lo vemos vemos que el efecto como que es demasiado claro no es un efecto que se ve hasta feo porque la iluminación de ese efecto no está compaginada con lo que está ocurriendo en pantalla entonces algo que anteriormente nos parecía genial hoy en día no se ve tan bien por supuesto hablo de películas muy específicas porque una película como jurassic park todavía a día de hoy se ve increíblemente bien no incluso terminator 2 pero hay otras donde si sobresale esto que les estoy comentando así que bueno este es el primero de la trilogía que vamos a estar hablando y la verdad es que bueno me entusiasma más la idea de explorar los dos siguientes ya que ya esos empezaron a salir para la generación de playstation 4 y xbox one aunque también hubo un por a xbox 360 el segundo juego y entonces allí ya si se exploró lo que fueron opciones gráficas mucho más modernas y aunque tengo muchísimo tiempo que no lo juego creo que el segundo juego todavía de hoy aguanta bastante sobre todo con las opciones gráficas más altas así que bueno cuando les traiga el siguiente retornales y vamos a ver qué tal aguantado el creo que el segundo se llama rise of the tomb raider y el tercero shadow o al contrario bueno no importa lo importante que el próximo juego se los voy a traer muy pronto y entonces allí vamos a estar viendo no por lo mientras tanto si no has jugado a este te lo recomiendo porque a pesar de todo sigue siendo un grandísimo juego y creo que está siendo más apreciado hoy de que cuando fue en su lanzamiento estamos todavía a la espera de que nos lancen un nuevo juego la gente que ahora usando el motor de un real cosa que pues este lamento porque creo que este motor todavía daba para muchísimo más y eso lo vamos a ver y evaluar cuando veamos la parte 2 y 3 de esta trilogía un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego un saludo y ahí